El accidente de un vehículo tipo volqueta en zona rural del municipio de Sonzón dejó como resultado dos personas lesionadas. Dicho accidente se presentó el pasado viernes en la vía que comunica la cabecera municipal con el corregimiento de los medios. Se presentó un accidente que dejó dos personas lesionadas en la vereda La Francia del municipio de Sonzón. Este accidente está siendo investigado por parte del grupo de agentes de tránsito. Se genera como primera hipótesis un desprendimiento de banca. Se presentan dos heridos, uno con lesiones leves y otro con heridas de consideración que fue trasladado a un hospital o a un centro médico de mayor nivel. El tipo de vehículo es una volqueta que se desplazaba cargada con material para el arreglo de vías y desafortunadamente se presentó el inconveniente. La primera manifestación que se presenta es que al parecer iba a darle vía a otro vehículo. Se abrilló mucho a la verma al nivel de la vía y se presentó un desprendimiento de banca. Pero igual reitero, estamos realizando los actos urgentes para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. La inspectora de tránsito municipal también se refirió a un accidente ocurrido presuntamente durante esta última semana en la vía Sonzón-Nariño. A través de redes sociales se tuvo conocimiento de un registro fotográfico en el cual aparecía un vehículo tipo automóvil con volcamiento total. Al parecerse, de acuerdo a esas indagaciones, se decía que era en la vía Sonzón-Nariño, en la vía La Quiebra. Los agentes de tránsito no recibieron ningún tipo de llamada ni la funcionaria del organismo de tránsito. Sin embargo, se hizo el recorrido en la vía y no se encontró este tipo de vehículos. No sabemos si realmente fue en esta vía, si se obedeció al día en que estaban circulando las fotografías o de qué se trató. Realmente este accidente no fue tratado o manejado por parte del grupo de agentes. De igual forma, se refirió a un nuevo accidente de tránsito donde se ve involucrada una bicicleta, hecho ocurrido el pasado mes de marzo. Un accidente de una bicicleta y una moto, al parecer el vehículo tipo de bicicleta pierde el control e impacta al vehículo tipo de motocicleta. Por fortuna, no fue de consideración. Gracias al acompañamiento que nos ha venido brindando el Ejército Nacional, la Policía de Infancia y Adolescencia, se ha logrado contrarrestar de alguna manera esta problemática. Según datos entregados por la Inspección de Tránsito en lo que va del año, la accidentalidad en el municipio de Sonzón se ha reducido en un 40%.